Música 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 Arriba, hola, colecta, buscando, desplegando, sigues ahí, hola, objetivo perdido, sigues ahí, descansando, buscando, modo sentinela y asla, sigues ahí, objetivo perdido, sigues ahí, buenas noches, buscando, sigues ahí, adiós y está activo, si hay alguien allí, podrías acercarte un poco, ahí está, hola, sigues ahí, y descansando, buscando, hola, activo, hola, ahí estás, objetivo perdido, ¿quién va? bueno, sigues ahí, ¡SUSCRÍBETE!